Adelto, sangre del ceibar, que se vuelve flor, yo no sé por qué, hoy me hiere mal, tu señal de amor, zamba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser, hay tristecita, tristecita igual, que llovizna azul murmurándole al cañavera. Que llovizna azul murmurándole al cañavera. Adelto, el viento la trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sauzal lamento de amor, ya siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón, hay tristecita, tristecita igual, que llovizna azul murmurándole al cañavera. Que llovizna azul murmurándole al cañavera.